Benditas caderas al ritmo de las olas Y el radiante, no importa la hora Estar entre sus piernas, todo mejora Enroló más kush mientras ella me devora Benditas caderas al ritmo de las olas Y el radiante, no importa la hora Estar entre sus piernas, todo mejora Enroló más kush mientras ella me devora Perdido en tus lunares, acariciando el templo Somos tú y yo, que se jode el tiempo Tal vez estoy muerto, me siento en el cielo Tal vez tú bajaste a mi maldito infierno Mire tu silueta y solo la seguí Mire tus caderas, tú ya me perdí Camino a las estrellas, te encuentras ahí Entre el sol y mi luna, tus ojos yo los vi Mami chula, no digas que me amas Si te vienes hoy, para irte mañana Dale mami, no juegues con mi alma Solo dale amor chica, solo dale calma Timida, pero está bien pinche loca Única en su clase, ella es como poca Se mira bien fresca, con la mirada roja Ella está bien buena y sin ropa es una diosa No lo pensé, y solo sucedió Le pregunté, mami, dime qué horas son Y en diez minutos rodé en mi habitación No fue solo un polvo, creamos el amor Si me dejas, puedo manejar tus curvas Y si muero, pues morí donde me gusta La luna tiene envidia, pues sabe que tú me gustas Le cantaba a ella y apareciste intrusa No lo pensé, y solo sucedió Le pregunté, mami, dime qué horas son En diez minutos rodé en mi habitación No fue solo un polvo, creamos el amor Si ese cabello, sabe, me paraliza Me gusta que esté suelto, quítate esa liga Nena, ven, mi alma hipnotiza Cuéntale a tus padres que me robe a su niña El humo denso, mi corazón desprecio No quiero enamorarme, pero por ti la pienso Nos la pasamos chido cuando prendes incienso Empieza a bailar mientras le recito versos Báilame al ritmo del saxofón Apaga tu mente y prende el corazón Prende otro gallito y apágame el phone Que esto es una peli que empiece la función Solo es tuyo, solo es tuyo Dame todo el día en la habitación Solo es tuyo, solo es tuyo Vamos dale ritmo a tu corazón Solo es tuyo, solo es tuyo Dame todo el día en la habitación Solo es tuyo, solo es tuyo Vamos dale ritmo a tu corazón M1BHGN JZK Beats SPX Post Production